Hola a todos y todas, mi nombre es Carlos Herrera, violonchilista de la Escuela Filarmónica de Santiago y a continuación, junto a Tiffany, vamos a hacer el Music Challenge de la temporada 2024. ¡Cascanueces! 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 ¡Has hecho! ¡Sorval! ¡Les hechos! ¡Nos vemos! ¡Tanhas, nos vemos! ¡Gracias! ¡Rack Marina! ¡Casi me golpeaste a mí! ¡Eso es la novena Beethoven! ¡Tosca! ¡Bien Carlos! ¡Gracias! ¿Eso es Bohème? ¿No? ¿Bohème? ¿Bohème no? No. Salte mágica. Me estás solando por ahí, estoy seguro. Están haciendo ahí señas. Ya, pero si tú no lo entiendes, es tu problema, ¿no? Qué tipo de desafío, ¿eh? Gracias por acompañarnos en este Challenge y los esperamos en la temporada 2024. Chao. 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 Chao.